Esta grabación te facilitará el proceso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Busca una frase que defina tu problema, no importa si es físico, mental o emocional. Tampoco es necesario que le des muchas vueltas a la frase, ya que es posible trabajar tanto con temas globales como con específicos. Eso sí, ten en cuenta que cuanto más general, más veces tendrás que repetir la receta. Espero unos segundos mientras encuentras tu frase. El siguiente paso es puntuar rápidamente de 0 a 100 la importancia que tiene para ti esa frase. 0 significa que no es un problema, y 100 que es el máximo que puedes soportar. No hace falta ser exacto, ni que cuestiones el valor que surja. Puede que incluso sea muy superior a 100. Está bien, es lo que te devuelve tu subconsciente y lo que necesitas para trabajar. Vale, ahora puntúa tu frase. Inspira completamente, llena todo tu abdomen y sigue con el pecho. Continúa inspirando hasta que llegue la necesidad de expirar. Comienza a soltar el aire y vacía totalmente los pulmones encogiendo el abdomen y el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Pueden venir suspiros, postezos, eructos, gases… todo está bien. Es la consecuencia de la liberación de las tensiones musculares internas. Muy bien, ya has completado la primera secuencia. Vamos a repetirla. Vuelve a puntuar. No es importante el número que aparezca en tu mente. Puntuar ayuda a centrarte en el problema y evita que tu atención se disperse. Inspira completamente, acordándote de empezar con el abdomen y seguir con el pecho hasta que llegue la necesidad de expirar. Suelta el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad, sin dirigirlo, tres o cuatro veces. Después de cada respiración completa, puede que aprecies cambios en tus sensaciones internas. Hazte consciente de ellos y puntúa de nuevo. Inspira completamente, abdomen y pecho, hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen, hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Observa cómo tu cuerpo respira con normalidad, tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente, llenando abdomen y pecho, hasta que tengas que soltar el aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen, hasta que necesites tomar aire. Váciate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Veo continua una vez. Vea las reacciones. Váciate, y repito. Váciate también. Váciate también. Váciate. Váciate, twists. Váciate nueve veces. Váciate. Váciate un poco de aire. Váciate. Váciate el aire. Váciate. 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 Váciate, quédate y vea. Vacíate totalmente, encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta. Acuérdate de repetirla tres veces al día o más a ser posible. Cuanto más la utilices, antes apreciarás los cambios. Si durante el proceso has notado que aparecen pensamientos que te dicen que esto no funciona, cambia la frase de tu problema por el pensamiento y haz la receta completa para liberar ese bloqueo. ¡Suscríbete al canal!